¿Qué está pasando? Se escuchen los radios, no vienen siguiendo, parece que son contrarios Son varias trocas, pero le atoramos, venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo Me puse al cuerno, un cargador alargado, me chuparé nuestro y casi me suspiré un gramo Por el espejo, mire que se acercaron, tiraron varias balas, pero ninguna pegaron En ese momento la neta hasta me dio risa, ya sabían que era el ensayo Por el quemacoco salí tirándole el gaso, la que traba el cuerno y en el vidrio les pegaron Y amaba que a una nada más me faltan cuatro, pisamos tierra y ahí fue donde le fallamos Mi compa bien loco no controlo bien el carro, y en una zanjita fue donde nos estrellamos Tras pasaban balas se me borró la sonrisa, y hasta se me fue la vida Y echando guerras pero se me adelantaron, reba la pechera pero me la atravesaron Cuando abrí la puerta para bajarme del carro, mi sangriente plomo y aún así le seguí dando Ahora si en el cielo pido perdón por mis actos, me voy de esta vida pero no se irán intactos Tanta adrenalina ya no sentía los putazos, viento ni montana por el pase que me ha dado Cuando menos pensé no me respondían los brazos, caí al piso de Vila, le te estaba llorando Descansa mi cuerpo ya tirado, parejero no a donde vamos Stream out, Rancho Mille, Lumbra Music